Este corrido es para usted madre querida, que supo salir adelante, luchando día con día. Tocida ya por las cañas del estado de Durango. Descendiente de los López, hija de Don Candelario, hoy le cantó su corrido, que tiene bien merecido. Un 24 de junio, fue cuando ella nació. Con orgullo les presento, a Juanita López Lárez, la chaparrita de oro, que su apodo se ha ganado. Por golpes que da la vida, llego a tierra sin aloeste. Todo pintaba bonito, se casó y tuvo cítricos, y cuando menos pensaba, le matan a su marido. Miren que se tuvo a gallas, para salir adelante. Llegando hasta Tijuana, y después pa'l otro lado, que le contó en confianza, que fue un sabor muy amargo. Hoy se siente realizada, pues sus hijos ya crecieron. Tu promesa está cumplida, hoy la vica en California, sin olvidar a su hijo, que vive en Sinaloa. Esas canciones de antaño, que traen muy buenos recuerdos. Cuando vivía allá en San Palma, y cuando vivían sus padres, no se olvida de la gente, que un día le dieron la mano. La chaparrita de oro, se despide muy contenta. Agradecidas por Dios, por todo lo que le ha dado, pero aunque vengas ganancias, el destino está marcado.